Hola Cuidanderos, un saludo muy especial para todos. Me encuentro nada menos que con Valeria Rodríguez, guardián de Chiribiquete. Y yo sí quisiera preguntarte Valeria, ¿qué es el medio ambiente para ti? Hola Cuidanderos, un saludo para ustedes. A ver, Pipe, el ambiente es el espacio que nos rodea. Abarca también seres vivos y elementos no vivientes como el agua, el suelo y el aire. Estableciendo relaciones entre ellos y los elementos intangibles como lo es la cultura. Bueno Valeria, yo creo que hoy nos ha definido muy bien qué es ambiente, qué es el medio ambiente. Así que Cuidanderos, espero hayan aprendido de Valeria. Y por favor, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como... Pipe Cuida, dale like y comparte. Y por supuesto, déjanos tu comentario donde nos digas para ti qué es el medio ambiente.